Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a un programa más de Antes que te duerma. Tenía unos días que no grababan para ustedes, pero gracias al Señor estamos de vuelta. Antes estuve en algunos compromisos espirituales, pero ya estamos acá en la ciudad de Kansas y estamos por compartir contigo una palabra antes que te duermas. He estado meditando en algo que prediqué el domingo sobre la importancia de acortar, de cortar cosas de nuestras vidas. Jesús habla en Marcos capítulo 9, en el verso 42, y Él dice que hay tres cosas en nuestras vidas y señala tres miembros de nuestro cuerpo, la mano, los pies y los ojos. Y Él dice, si tu mano, si tu pie o si tu ojo te da ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar al cielo tuelto, manco o cojo que entrar al infierno con pie, con mano y con ojo y perderse. Dándonos a entender dos principios, lo cual lo quiero compartir y luego hablaré más de esto en el próximo programa. Dos principios que puedo encontrar. Hay varios, pero les señalo dos. Primero, Él nos muestra que habrán cosas en nuestras vidas que están apegadas a nosotros y que serán necesarias cortarlas, porque son cosas que pueden convertirse en obstáculo para que podamos crecer, o mejor aún, para que podamos entrar en el cielo o en el reino de los cielos. Él dice, si tu ojo, si tu mano, tu pie te da ocasión de caer y de conectarte de la bendición de entrar al cielo, córtala, porque es mejor entrar sin ojo, sin manco, sin mano, perdón, y sin pie al cielo que irse al infierno con todos los miembros pegados. Dándonos a entender que en nuestras vidas habrán cosas que pueden ser obstáculos para que nosotros crezcamos. Así que hoy podemos ver dos puntos. Primero, cosas en nuestras vidas que tenemos que cortar, que pueden ser obstáculos para nosotros crecer o alcanzar el sueño, la bendición de Dios, el cumplimiento, el cumplimiento de sus promesas o la materialización de los sueños, de las visiones que nos ha dado. Cosas que en nuestras vidas están tan apegadas que Jesús las compara con la mano, con los pies y con el ojo. Están apegadas a nosotros, pertenecen a nosotros, son parte de nosotros, pero tenemos que desconectarlas de nosotros para poder alcanzar el propósito de Dios. Así que lo primero es que hay obstáculos en nuestras vidas que se pueden oponer o que pueden estar siendo lo principal y causante de no dejarte crecer. Y número dos, Jesús nos da la responsabilidad a ti y a mí de acortarlo, de cortarlo en nuestras vidas, dándonos a entender que tenemos el poder, la facultad de poder cortar todo lo que se opone entre Dios y tú. Ahí no dice y Él cortará la mano, sacará el ojo, cortará el pie. Ahí dice corta tú el ojo, sácate el ojo, corta la mano o corta el pie. Claro, yo entiendo que es algo simbólico mostrándonos de cómo debemos de tomar acción en cualquier cosa que pueda convertirse en un obstáculo que nos impida crecer. Por lo tanto, hoy en antes que te duerma, quiero que medite en Marcos 9, 42. Léelo en tu casa y léelo y escudriñe esta palabra. Mañana seguiremos hablando en estos días sobre esta importancia que Jesús nos muestra, de cómo necesitamos cortar cosas de nuestra vida para que podamos llegar a alcanzar la voluntad de Dios. Él dice corta la mano, corta los pies y sácate el ojo espiritualmente. Las manos representan las obras, lo que hacemos. Los pies representan el camino que tomamos y los ojos la visión. Él nos está diciendo corta los pies, deja de andar tus propios caminos, corta la mano, deja de hacer tus propias obras y sácate el ojo, deja de mirar o deja de enfocarte en lo que te desenfoca. Vamos a seguir hablando de la importancia de tomar la decisión de cortar cosas en nuestras vidas que no nos pueden dejar crecer. Relaciones, amistades, cosas, hábitos que pueden ser obstáculos para que tú crezcas. Dios te bendiga y que duerma en la paz de Dios. Córtalo de tu vida, lo que sea, pero alcanza el sueño de Dios para ti. Dios te bendiga. Bendice.